Hola a todos, bienvenidos una vez más. Yo soy Camila y en este video quiero enseñarles algunas poses. Intenté que fueran poses unisex, pero también quiero mostrarles poses para mujeres y poses para hombres. No quiero decir que los hombres no pueden hacer las poses de las mujeres ni que las mujeres la de los hombres, pero sé que algunas personas se sienten más identificadas con cierta manera de posicionar el cuerpo y obviamente la contextura del cuerpo es diferente, así que quiero darles algunos consejos para que se sientan favorecidos, tanto hombres como mujeres. En este caso quiero darles ideas de poses, pero ya saben que si ustedes de pronto no se sienten seguros frente a la cámara o no saben descifrar cuál es su ángulo, todavía no tienen mucha experticia en este tema, les voy a dejar por acá un video que les hice la semana pasada donde les hablaba de cómo encontrar su ángulo, de cómo salir bien en cámara. Entonces, si quieren pueden ir a ver ese video para complementar un poco con lo que van a ver en este. Así que, sin más preámbulos, espero que les guste este video y vamos a empezar. Una de las expresiones más comunes y que suele favorecer mucho es entreabrir la boca ligeramente y luego podemos jugar con las manos o con el cabello haciéndolo mover un poco. Juan no es experto en posar, así que usamos poses sencillas poniendo una pierna delante de la otra para darle un poco más de dinamismo al cuerpo y los brazos entrecruzados o en los bolsillos. Tengan en cuenta que si utilizan esta pose metiendo las manos en los bolsillos, no pueden meterla por completo porque se va a perder la extremidad y se va a ver extraño. Entonces, acomoden la mano para que no quede del todo dentro del bolsillo. ¡Suscríbete! 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 Algo importante es que cuando ustedes estén posando con las manos intenten como acariciarse o sea, yo sé que va a sonar muy raro pero de verdad es la mejor manera para que las manos no queden simplemente puestas sino que queden lo más delicadas posibles y esto va a expresar demasiado tanto las manos como el rostro y el gesto que ustedes hagan es de las cosas que más expresan en las fotografías sobre todo cuando son retratos. Entonces, igual, si quieren como complementarlo con algún maquillaje, algún accesorio en este caso creo que el maquillaje es un accesorio de la foto si es que ustedes, por ejemplo, no saben cómo inspirarse para hacer maquillajes diferentes o incluso cómo hidratar y cuidar la piel para una sesión de fotos les voy a dejar un video por aquí que hice justamente hablando del maquillaje en la fotografía y dándoles algunas ideas pero sí, básicamente es que ustedes jueguen y que el cuerpo no se vea tan tieso. Cuando posamos es bastante importante número uno, ya les he dicho que nos sintamos cómodos por eso les he mostrado varias poses que no son tan difíciles de hacer pero siempre podemos estilizar el cuerpo entonces, una manera de hacerlo es, por ejemplo cuando nos quebramos, cuando nos vamos hacia un lado y no estamos completamente derechos porque eso lo único que hace es que la fotografía quede demasiado plana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Aquí intenté algunas poses agachadas pero la verdad es bastante incómoda y es algo que tienen que saber. Entonces decidí sentarme en el piso y acomodar el cuerpo para sacar otra pose. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver sus fotos por Instagram!